No todas las noches son como esta, no todas las épocas son tan felices, pero hoy las familias se reúnen, festejamos los que estamos y recordamos a los que se fueron, compartimos lo que tenemos y nos deseamos felicidad. Este es nuestro regalo. ¡Suscríbete al canal! Junto a ti, junto a mí, por un mundo feliz. Cool, estamos cool, cool, quiero los regalos, el arbolito full, full, pero más quiero estar contigo, serás tú mi sueño cumplido. Llámame, escríbeme que noche buena, falta tú pa' tener mi casa llena, yeah, 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 yeah. Un abrazo entre nosotros, que nadie se sienta solo, va a ser feliz, va a sonreír, tú para mí, yo para el DJ. Bajo el árbol una foto, lo malo se olvida todo, para brindar y celebrar que ya está aquí, que ya llegó. Esa navidad, el regalo es el amor, para ti, para mí, para mí, para mí, para ti. Esa navidad, el regalo es la honor, junto a ti, junto a mí, por un mundo feliz. Las cabalas suenan ring, suenan ring, 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 al teléfono me llaman de lejos de aquí, la familia está esperando estar junto a mí, para disfrutar la fiesta, la fiesta, la fiesta. Y el mejor regalo que yo tengo es todo lo que estoy sintiendo cada vez que te veo a ti. La sonrisa y los momentos más felices de mi vida, en navidad lo puedo sentir. Abriré un regalo y quiero que seas tú, yo me porté bien y hablé con Santa Claus, cuando escucho mi voz, dijo que bonito es lo que canta. Esta navidad, el regalo es el amor, para ti, para mí, para mí, para ti. Esa Navidad, el regalo es la unión Junto a ti, junto a mí Por un mundo más feliz